Cariño, cariño, oh, esa noche al abrazarte, cuando robaste las llaves que mi corazón guardaba. Placer, placer, pero una melodía fugaz me rodea y me envuelve y ahora vuelo por los aires. Fuego, arde en mi corazón, fuego consume mi amor, lo consume como una bala de amor. Fuego, llévate mi vida, llévatela, guitarra, guitarra, juntos hacia el cielo.